Era una mañana tranquila y serena Recordaré a un gran amigo mejor conocido Como el señor del obispo Aunque el cielo ya se ha ido pero con cariño Lo recuerdan sus hijos Aquí seguimos de frente pues a poco creíban que íbamos a parar Está bien puesta la gente que quiere y no piensa las haré más tomar Soy el guardián de la casa defiendo mi plaza aquí me verán Vayan preparando la hielera porque el doctor está de fiesta Trae a su cuadrilla siempre al mil hoy el mando se va a divertir A ver su hermano y mano derecha Tranquilo y decidido pa'l trabajo Sé que vienes a decirme que te irás Mejor dime como le hago pa' olvidarte Porque si te vas vuelvo a enborracharme Vuelvo a ser el mismo de antes Tú me hiciste conocer la felicidad Y no entiendo por qué me la quieres quitar Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Todo pasó en una noche lluviosa Me encontraba yo en mi cuarto ya dormido Cuando se escucharon de repente unos balazos Y entraron a mi casa unos bandidos Mi padre y mi madre cenaban Contentos festejaban otro aniversario Mi hermana mayor se bañaba Yo estaba morro solo tenía once años Otra vez con lo mismo Que se te meta en la cabeza no Claro que si tengo tiempo Pero no pienso gastarlo contigo Otra vez te repito que no Debo confesarte tú eres la mujer perfecta Y que tu belleza no es de este planeta No tienes comparación Ninguna te llega al talón Y lo mejor de ti es tu gran corazón Quieres que no haga caso a tus impulsos Que me ría de tus insultos Y que olvide que me tratas mal Quieres que siempre tenga una sonrisa Si tus defectos la eliminan Cada vez que me haces llorar No, nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Erido en el corazón A oveja negra me llamaron los incautos Que no han gozado de la vida sus placeres Que no comprenden que este mundo es de los hombres Y pa' gozarlo nos mandaron las mujeres Me vinieron a besar hasta Reynosa Que de Macale a mi padre habían matado Maldito dinero Tú tienes la culpa de todas mis penas Nunca fuiste mío Nunca en mis bolsillos Hiciste tu nido Dice que yo fui su amante Y que la lloré Pero se dijo que yo no se fuera de mi lado Y que le mandaba Gracias a todos Gracias por ver el video.